hola chicos espero se encuentren muy bien y en esta ocasión les traigo un vídeo sobre la nueva actualización no voy a hablar sobre lo que incluyó esta actualización ya que pues ya muchos lo saben ya hubo muchos vídeos de eso yo vengo más que nada a dar mi opinión respecto a los errores de errores o bueno los cambios que hubo en esta actualización bueno primero que nada quiero decirles que de fondo van a estar viendo unas partiditas de esta update con la coque reventando y eso que no tiene sus accesorios con el máximo de daño ya que no los desbloqueados pero bueno me hice una buena partida y aquí se las traigo y también otras con el sniper bueno ahora sí a lo que vamos bueno desde desde que salió la update he visto muchísimos muchísimos comentarios y básicamente todos más o menos iguales donde se critica mucho a los de gamelo porque bueno dicen que la actualización es un asco que se van a retirar porque narfearon la lux, porque narfearon la depuradora, la trituradora y bueno yo más que nada me causó mucho digamos la curiosidad del que digan que porque les arman que el que fue hecho que les narfearán sus armas y se iban a a retirar del juego mmm esto pues no es nuevo es de cada actualización que que siempre mmm digámoslo así ah narfean armas, narfean lo chetado y mmm en lugar de arreglar el lag dan más lag y muchas cosas así y siempre es lo mismo personas quejándose personas diciendo que se van a retirar por la actualización y todo eso y y más tardan en irse que en lo que regresan mmm es cierto que bueno hubo varios errores donde había un un bug donde los jugadores se hacían como tipo inmortales las balas no les hacían daño pero bueno esto esto sí es entendible de que digámoslo si se quejen pero bueno son errores que que pues sí que pasan no es la primera vez que pasa algo así se solucionan es más tal vez en lo que subo este vídeo y lo ven ya se arregló ese ese error de los jugadores inmortales donde las balas no les hacen daño pero pues esto es así pero tengan por seguro que se va a arreglar las armas mal taran y todo eso digo esto porque al menos en ios esto ya se solucionó en android no tardará mucho para que esto se solucione ahora bien si se van a retirar del juego por eso es muy entendible muy muy entendible pero desde mi punto de vista que digan que se van a retirar simplemente porque les quitaron sus armas chetadas se me hace muy muy tonto y espero no me lo tomen a mal es cierto que bueno nos costaron conseguir las armas de prestigio que sí es cierto que un arma de prestigio debe de matar muy rápido más rápido que las demás armas pero bueno es entendible son ojo de que se las hayan quitado bueno no se las hayan quitado se las hayan arreglado pero vean el lado bueno de esto creo que las partidas al menos desde mi punto de vista ya se habían vuelto muy aburridas siempre era lo mismo y lo mismo y lo mismo trituradora depuradora ojo de terror el rayito este que no me acuerdo como se llama jaja bueno ese no lo han arreglado entonces yo creo que se seguirá viendo mucho pero bueno osea vamos siempre era lo mismo con armas super chetadas reventando que todos usaban y bueno al menos esta de esta manera creo que pues todos nos vamos a ver en la necesidad de de buscar nuevas alternativas ah ahora bien hay armas que están bastante bastante bien por ejemplo ahorita la la coke donde no se necesita bueno si tienen prestigios obviamente tienen la coke eso es eso es indudable entonces en lugar de de estarnos quejando y todo esto deberíamos de practicar con con todas las armas para para mejorar creo que la mayoría de los que se quejan es porque bueno ahorita no tener esas armas les cuesta mucho quedar bien es por lo mismo se acostumbraron a una sola arma a matar rápido a a no esforzarse y este pues eso obviamente nos hace digámoslo así noobs tan solo bueno yo desde mi desde mi ejemplo yo soy de los que prefieren usar IMP BCW coke todas esas armas bueno que antes no eran chetadas para que para para mejorar y también para digámoslo así no aburrirme porque el hecho de de matar super rápido y quedar bien quedar bien sin sin esfuerzo pues a mí me me aburría y bueno así digamos las partidas ya se se me hacen más entretenidas me esfuerzo más y bueno ahorita con las armas que ya digamos todo está mmm nivelado ya las armas ya están niveladas pues pues creo que es una muy buena oportunidad para que todos empecemos a mejorar y no caer en lo mismo siempre escoger lo más chetado ya sé es es obvio que todos pues queremos ganar y por lo mismo pues siempre utilizamos lo mejor pero bueno no hay que quedarnos siempre en eso debemos de de mejorar digo mmm es cierto que bueno jugamos por diversión y esto pero digo también es es divertido mejorar aprender a usar todas las armas a crecer buenas partidas con todas entonces yo los invito a que en lugar de quejarse pues empiecen a a practicar a utilizar todas las armas a a divertirse y dejar de quejarse porque sus armas ya no matan como antes y créanme si mmm si si buscan pues se darán cuenta que por ejemplo cock, pr, branson eh bosk y muchas otras armas pues matan matan bastante rápido entonces mmm no es necesario que se queden bueno que se vayan porque ya no hay armas buenas claro que si hay solamente pues deben de practicar con otras no eh con respecto a a eso de los los errores pues solo esperen van a ver que pronto se van a solucionar por lo demás creo que más que nada ese era el punto que quería tratar y y y creo que era todo jajaja entonces bueno yo los invito a que en lugar de enojarse y todo eso pues se diviertan eh y creo que sería todo nos vemos en un siguiente video así que bye y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.